Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es mecanismos de consulta popular. Les saluda la profesora Leyvi Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly el Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70% cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es, ¿conocen los mecanismos de participación ciudadana o mecanismos de consulta popular establecidos legalmente en Honduras? Comencemos explorando sus conocimientos previos. ¿Qué observan en la siguiente imagen? Muy bien, ¿y qué otros mecanismos de consulta popular conocen? Excelente, estoy segura que han respondido correctamente. Etimológicamente, la palabra democracia se deriva de los vocablos griegos kratos iremos, que integran la palabra democratia y se traduce como poder en el pueblo. Por su parte, la Real Academia de la Lengua define la democracia como la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. En consecuencia, la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder por medio de la elección de representantes para ocupar cargos públicos a través de la participación de los partidos políticos, así como otras formas y mecanismos de participación ciudadana. La democracia es un proyecto de vida que construimos día a día en sociedad, en el que todos y todas debemos involucrarnos. La democracia también implica una serie de valores y actitudes, además de no delegar el poder en una sola persona para evitar el autoritarismo y el abuso de poder. Por ello, se sustenta en la separación de poderes y delegación de toma de decisiones en varias personas. Existen dos tipos de democracia. La democracia representativa es donde el pueblo elige mediante elecciones periódicas libres, limpias y competitivas a las personas que gobernarán el país en representación de quienes les eligieron, el pueblo. Y la democracia participativa es donde los ciudadanos participan directamente en los asuntos de interés y bienestar de una comunidad o sociedad en general. Para que exista este tipo de democracia, es necesaria la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos como patronatos, cabildos abiertos, juntas vecinales o comunales, plebiscito, referéndum e iniciativa de ley. El Estado hondureño fundamenta sus principios democráticos en los primeros cinco artículos de la Constitución de la República. En su artículo 1, establece que es un Estado de derecho soberano, democrático e independiente. En su artículo 2, otorga la soberanía al pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado, es decir, a través de su poder de elección popular. En el artículo 3, establece que nadie debe estar por encima de los principios democráticos y violentar la ley. En el artículo 4, define la forma de gobierno de Honduras como republicana, democrática y representativa, mientras que en el artículo 5, hace mención de los mecanismos de participación ciudadana o consulta popular que forman parte de una democracia participativa. Es así que el artículo 5 de la Constitución de la República dio origen a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, publicada el 15 de junio de 2013, entendiendo estos mecanismos como la forma más directa de la expresión del pueblo sobre asuntos específicos de interés local o nacional. La ley establece como los principales mecanismos de participación ciudadana el plebiscito, el referéndum y la iniciativa de ley ciudadana. El plebiscito es la consulta a los ciudadanos para que se pronuncien afirmativa o negativamente sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión. Se puede realizar desde el nivel municipal hasta el nacional, siempre que estos aspectos sean valorados como de importancia fundamental para la vida nacional. Por su parte, el referéndum es el proceso por el cual los ciudadanos, a través de la emisión de su voto, expresan su aprobación o rechazo sobre una ley ordinaria o una norma constitucional o sus reformas aprobadas y emitidas por el Congreso Nacional de la República, con por lo menos dos años de vigencia. El referéndum puede ser total si se somete a decisión ciudadana todos los artículos de una ley o puede ser parcial si se someten a consideración uno o más artículos. Estos procesos de consulta popular pueden ser solicitados por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, por el Presidente de la República en resolución de Consejo de Secretarios de Estado y al menos el 10% de los diputados del Congreso Nacional. La solicitud se realiza al Congreso Nacional de la República y este, antes de dar trámite al proceso, debe solicitar la verificación de las firmas al Registro Nacional de las Personas en un plazo no mayor de 15 días. Las peticiones de consulta ciudadanas se consideran aprobadas si cuentan con el voto afirmativo de la simple mayoría en caso de leyes ordinarias y con los votos de las dos terceras partes en el caso de asuntos constitucionales. Después de ser aprobado en el Congreso Nacional, corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral, hoy llamado Consejo Nacional Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos. En los procesos de plebiscito y referéndum, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. El resultado de la votación será remitido al Congreso Nacional para que se publiquen de conformidad con la ley en el diario oficial La Gaceta. En conclusión, la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder por medio de la elección de representantes para ocupar cargos públicos, a través de la participación de los partidos políticos, así como de otras formas y mecanismos de participación ciudadana, entre ellas el plebiscito y referéndum. El primero consiste en consultar a la ciudadanía sobre aspectos constitucionales o legislativos sobre los cuales no se ha tomado una decisión por parte de los poderes del Estado, mientras el referéndum consiste en modificar una ley ordinaria o constitucional ya aprobada. Estos mecanismos de consulta popular pueden ser solicitados por la ciudadanía, los diputados y el presidente de la república, siguiendo el procedimiento establecido en la ley de mecanismos de participación ciudadana. Como tarea, investigue con sus familiares qué iniciativas de plebiscito o referéndum se han presentado en Honduras. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa. ¡Gracias!